Hola chicos, vamos a empezar con polinomios. Y bueno, siempre que empezamos con un tema es natural que nos hagamos cierta pregunta. ¿Qué es el amor? No, no se crean. ¿Qué son los polinomios? Y luego nos acordamos de cuando estábamos en la secundaria y empezamos a ver cosas como esta. Expresiones del tipo x más 1 o quizá x quinta más x menos 8. Pero lo más probable es que cuando pensemos en polinomio nos vengan a la cabeza sumas de cositas que tienen números y letras. Como todas estas de aquí. Ahora vamos a fijarnos qué tienen en común. Y es que estas cositas parecen ser sumas de términos que tienen números y letras a diferentes potencias. Ahora, cuando digo término me refiero a cada una de las cosas que estamos sumando o a cada uno de los sumandos. Entonces vamos a explicar bien qué es un término y cuáles son sus componentes. Para nosotros un término va a estar separado en tres partes. La primera es el coeficiente. Aquí en amarillo el coeficiente sería nuestro menos 5. En rosa nuestro coeficiente serían 19 cuartos. La segunda parte es la literal o la variable, como les guste. Aquí está, en la primera parte fue la x, en la segunda la y. Y en nuestra parte amarilla tenemos todavía otro componente, que es el exponente. El exponente es, pues, ¿a qué número estamos elevando nuestra variable? En rosa tenemos que nuestro exponente es un 8. Cabe remarcar que todos los términos tienen estos tres elementos, coeficientes, variables y exponentes. Y entonces aquí está, ustedes me quieran decir, bueno Adilín, ¿pero qué está pasando con este raíz de 2? ¿Dónde está su variable y su exponente? Y aquí es donde tenemos que recordar que x a la 0, ¿cuánto nos da? Nos da 1. Entonces nosotros sabemos que x a la 0 es igual a 1, también y a la 0 es igual a 1. Y también sabemos que siempre que tenemos un número y lo multiplicamos por 1, pues se queda igual. Por lo tanto, raíz de 2, pues es de hecho lo mismo que raíz de 2 por x a la 0. Entonces, si analizamos este pequeño polinomio que estoy marcando con rosa, lo primero que hacemos es notar que tiene dos términos. Este es su primer término y el 1 es su siguiente término. En el primer término pi, pues es su coeficiente, x es su variable y el exponente es un 1 que no estamos viendo, ¿sí? Pero ahí está. Ahora, en el siguiente el coeficiente es este 1, la variable y vendría siendo una x y su exponente, pues un 0 que no estamos viendo. Ahora chicos, en los polinomios nuestros exponentes siempre son números naturales. Entonces, ahora ya sabemos muchas cosas acerca de los términos que vendría siendo un polinomio para nosotros, pues una suma finita de términos. Pero bueno, decirlo así nada más puede sonar muy informal y esto es para matemáticas, entonces vamos a ponernos serios. Voy a traerles la definición. Y aquí está, definición. Un polinomio en x con coeficientes en a es una expresión del tipo an por x a la n más an-1 por x a la n-1 más y así nos vamos hasta a1 por x a la 1 más a0 por x a la 0, donde n es un número natural y para cada i que esté entre 0 y n se tiene que ahí está en a, o sea, los coeficientes, los que están justo antes de mi variable, son elementos de un conjunto a. Y luego dice, denotamos a y luego entre corchetes ponemos la x al conjunto de polinomios en x con coeficientes en a. Entonces chicos, no se asusten, sí, ¿verdad? Esta definición se ve bien bestia, pero no se asusten. Vamos a hacer ejemplos. ¿Quién sería z y entre paréntesis, perdón, entre corchetes la x? Pues estos son los polinomios en la variable x que tienen coeficientes enteros. Ejemplos de alguien quien viva aquí, pues podríamos poner 8x cuadrada más 7x. 7x menos 9. Sí, notemos que todos nuestros coeficientes, el 8, el 7 y el menos 9, pues en efecto son números enteros y que la única variable que estamos utilizando, chicos, es la z. Vamos a ver algo más romántico. ¿Quién es r? Y luego entre corchetes, corazón. Pues serían los polinomios que tienen coeficientes reales y la variable es corazón. ¿Cómo se vería, por ejemplo, un elemento aquí? Podría ser algo, por ejemplo, con esta forma. 5 corazón a la cuarta más pi por corazón cúbico menos 3 corazón cuadrada más raíz de 7. ¿Por qué esto sí funciona? Bueno, 5 si es un número real, pi si es un número real, menos 3 es un número real y raíz de 7 también es un número real. Y otra vez notamos, chicos, nuestra variable son únicamente los corazones, ¿ok? Ahora, quizá cuando vieron la definición, algo de lo que les pareció bestial fue justamente ver estas an, x a la n, an menos 1, a 1, a 0. Pero no se ponen, chicos, lo que está pasando es que en general acá es el coeficiente de x a la k. Entonces aquí en esta expresión lo que estamos haciendo es acomodar los términos del exponente más grande al exponente más chico. Por eso empezamos en x a la n y terminamos con x a la 0. Ahora, chicos, notemos que, por ejemplo, 2x a la 9 menos 4 es un polinomio con coeficientes enteros y en la variable x. Y esto quizá les haga preguntarse, ¿qué está pasando con todos estos términos de aquí en medio? ¿No los estoy poniendo? ¿Me los estoy comiendo acaso? La respuesta es no, chicos. Lo que tenemos es que estos aís pues valen 0. Para este ejemplo. Ahora, chicos, ¿qué pasará si yo tengo un polinomio donde todos los aís valgan 0? Pues tendría al polinomio 0. Y luego quizá se preguntan, bueno, ¿y si lo quiero escribir? ¿Tengo que escribir este 0 más 0x más 0x cuadrada más 0x cúbica más 0x cuarta? Y así todas las potencias que faltan, no, chicos, o sea, no, no, no y no. Basta con que digamos que el 0 es un elemento en mis polinomios. Por ejemplo, el 0 es un elemento de los polinomios con coeficientes reales y en la variable z. Este aquí ya queda claro que es un polinomio cuyos coeficientes son puros ceros, ¿ok? Y bueno, eso es lo que les quería contar hoy. Nos vemos. Pásenla bonito.